La Semana de la Espiritualidad Este año, como ya sabemos, es la espiritualidad cristiana desde la cruz y la resurrección. A lo largo de las conferencias y testimonios, como ya dijimos ayer, iremos visualizando la realidad martirial de la Iglesia en su pasado y en su momento actual. Hoy, pues también celebramos que litúrgicamente a mártires. Ayer que celebramos a San Clemente Papa, hoy celebramos a San Andrés Dunglac y compañeros mártires vietnamitas, pero que no todos eran vietnamitas, había españoles. Durante el siglo XVI y los siguientes, el pueblo del Vietnam escuchó el mensaje evangélico predicado en primer lugar por misioneros pertenecientes a diferentes órdenes religiosas. El pueblo vietnamita recibe la predicación de los misioneros con piedad y alegría, pero no tardó en sobrevenir la persecución. Durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, muchos vietnamitas fueron martirizados. San Andrés Dunglac, siendo acusado, rehusó renegar de su religión, siendo sometido a torturas y condenado a morir por decapitación. Incluido entre los 117 mártires vietnamitas, San Andrés Dunglac fue canonizado en 1988 por el Papa San Juan Pablo II. Y ahora la Iglesia nos lo propone en una celebración en un solo día a estos 117 mártires de las regiones asiáticas de Tonquín, Anán y la Conchinchina. Ocho de ellos eran obispos, otros muchos sacerdotes, el resto pues fieles laicos de ambos sexos y de toda condición y edad, todos los cuales prefirieron el descierro, las cárceles, los tormentos y finalmente los extremos y los suplicios antes de renegar de la cruz y desviarse de la fe cristiana. Heredicto real, junto a cada uno de los ajusticiados, precisa el tipo de sentencia. 75 fueron condenados a ser decapitados, 22 condenados a ser estrangulados, 6 condenados al fuego, quemados vivos, 5 condenados al desgarro de los miembros del cuerpo y 9 muertos en la cárcel debido a las torturas. Hoy y en esta tarde, que después de este reconocimiento a estos mártires del Vietnam, vamos a prepararnos con la actitud orante. Hoy, pues continuamos el siguiendo el interleccional del día, que es de Daniel. Repetiremos a cada una de las estrofas, ensalzarlo con himnos por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensaltadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Y ahora, unidos al recuerdo y al sentido eclesial por los cristianos que sufren cruz y persecución, elevemos la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues ahora don Alberto hará la presentación del Padre Patricio Sábater, que hoy nos dirigirá la reflexión-conferencia o la conferencia-reflexión. Buenas tardes. Me corresponde presentar al ponente de hoy, el Padre Patricio Sábater, que es sacerdote de la Congregación de la Misión, a la que conocimos como los paules. Nació en Sète, en Francia, que yo ahora le decía que es un sitio maravilloso, en el sur de Francia, en un lugar de la costa, de la Côte d'Hermey, maravilloso, con unas fiestas también maravillosas. Se ve que lo único que no era maravilloso se fue, ¿verdad que sí? Que era el Padre Patricio. Bueno, sus padres emigraron allí, le he preguntado si le importaba que lo señalara, emigraron allí por razones políticas. Entonces, pues bueno, se fueron allí. Ha habido inmigración por muchos motivos en España, por razones políticas también. Pero de esa inmigración, de esas razones políticas y todo lo que sucedió, también se vale Dios para hacer su obra maestra. El Padre es diplomado por la Universidad Paul Valéry de Montpellier, en Civilización, Historia de Israel y Lengua Hebrea. Es licenciado en Teología del Instituto Católico de la Universidad Católica de Toulouse, en Francia. Máster de Teología de la Universidad Internacional Dominica Domuni, de Bruselas. Máster de Teología de la Universidad Pontificia Dominica Angelicum, de Roma. Profesor de Teología de las Religiones de la Universidad Internacional Dominica Dominicum, de Bruselas. Es miembro de la Comisión Diocesana de la Diócesis de Valencia, de la nuestra, de Atención a los Refugiados y Cristianos Perseguidos del Próximo Oriente. Fundador y presidente, delegado de la Asociación Bethany Lumière d'Orient de Ayuda a los Cristianos de Próximo Oriente. Y también se valen las nuevas tecnologías y anima un blog para seguimiento de todas estas cuestiones. Da numerosas conferencias, ha publicado en junio de 2015, en junio de este año, está recién salido del horno, un libro sobre la tierra en el conflicto israelí-palestino, La tierra en Palestina-Israel, una verdad con dos caras, es el título. Desde esta última parte de su vida, que no es muy larga, pero es muy potente, se ha dedicado a trabajar para los cristianos del Próximo Oriente. Y yo, cuando estuve, hace ahora 28 años, estaba yo en Palestina. Y estaba en casas de palestinos, no en casas de israelíes. Y me acuerdo que estaba en una posición muy singular. Era justo antes la primera intifada. Una posición muy singular, porque para los israelíes eran árabes. Para los musulmanes, sus compatriotas musulmanes, eran cristianos. Es decir, para nadie de allí eran de allí. Sin embargo, eran buena parte de los que estabilizaban aquello. El padre Patricio Sabatera, además, es responsable de la provincia canónica de Barcelona de las Juventudes Vicencianas Marianas. Es también conciliario de la Asociación de la Medalla Milagrosa y de la Asociación Internacional de Caridades de San Vicente Paul, en la diócesis de Valencia. Y entonces, bueno, ha ejercido su sacerdocio en múltiples diócesis. Pero el hecho es que ha estado viviendo muchos años en el Líbano y en todo aquello. Porque las fronteras, o sea, en aquellos países vivir en un lugar determinado es vivir allí. Pero ese allí es difícil de definir, porque las fronteras han variado 217 veces a lo largo de la historia. Entonces, después de todo esto, decirles que nadie mejor que él, mejor ilustrado que él, para seguir hablando y mejor que yo para quedarme callado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como ha dicho ya todo, me voy. Ya no se salió a decir más, porque sabéis ya todo. Todo de mi vida y lo que… Hola. Así que lo más importante quizás de esto es que he nacido en Francia y que tengo el deje que tengo. Y que, bueno, se notará y se nota ya al asentío. Agradezco mucho a la Comisión de Espiritualidad por darme esa oportunidad a hablar de los cristianos de Oriente. No olvido nada de las comunidades que están por el mundo, por ejemplo, en Afganistán, en Pakistán, en Kazajstán y en otras tierras. Pero esta tarde voy a hablar de lo que conozco mejor y de lo que he vivido cuando me he ido a Medio Oriente, que hace ya casi 20 años. Y bueno, y también Magreb. Me he ido a… y he vivido y trabajado y he estado en Marruecos, en Túnez, en Egipto, en Israel, en Cielo Jordania, en Jordania, en Siria, en Turquía. Bueno. Y… ¿Por qué me parece muy interesante apuntar y empezar las cosas por esa apertura? ¿Por qué o ese enfoque? Porque hemos visto en televisión, hemos oído y escuchado en la radio, todo lo que nos toca de acudir, recibir a refugiados. Y entre todos ellos hay también muchos refugiados cristianos. Y creo que es muy importante saber lo que viven, lo que son, cómo piensan, cómo viven, cómo reaccionan, cuál es la fe, las distintas iglesias orientales, porque estamos, bueno, así un poco como perdidos en este plan. Creo que lo más difícil que he vivido, lo he vivido aquí. Veis unas casas. Es Trípoli. Trípoli. Y aquí, no sé si se puede bajar un poco la luz. Sí. Se nota, se ven unas ovejas. Y aquí hay nuestra casa. Y a 500 metros, era el frente de batalla, todos los días, viendo, escuchando los morteros, las mitralletas, las bombas. No mucho lejos, sino a 500 metros. Hemos empezado con el ejército en casa y ahora está fuera, con tanques, los cascos, 30 militares. Y, bueno, nos han atacado, no los militares, sino los que tenían que atacarnos lo han hecho. Y cuando me he ido de Mishlaia, del norte de Líbano, había venido en mi habitación un cohermano de Egipto, que estaba en Damasco. Y el día siguiente, yo me he ido para Beirut, y el día siguiente recibió una bala en la ventana. Así que, esta zona del norte de Líbano, que estaba muy lejos de los problemas. Así que, con las construcciones, con todo lo que ha pasado, nuestro barrio, nuestra zona y nuestra ciudad ahí, bueno, está ya en el centro, y no más al centro, sino en el borde ya del problema. Y cuando iba a decir misa a las Hijas de la Caridad, un poco más allá, tenía que pasar por un barrio que hace parte de Trípoli, que es de, bueno, de estos islamistas con las banderas negras y tal, y la gente me decía, pero usted no tiene miedo a que sí, pero que podemos hacer para todo, no decir misa a las hermanas, tal. Entonces, pero, ¿qué usted hace entonces? Yo cerro las ventanas, las ventanillas del coche y canto. Y me iba así, decir misa a las hermanas. No comenzamos de la nada. Los documentos eclesiásticos abundan sobre el tema. Nos hablan de cristianos de Oriente Medio y de sus relaciones con otras regiones y otras iglesias cristianas en el contexto geopolítico que conocemos, contexto humano, cultural, en lo cual viven en el cotidiano. La carta apostólica oriental undignitas del Papa León XIII hasta la última carta del Papa Benedicto XVI en Líbano. Las imágenes que transmitimos sobre Oriente Medio, los orientales en general y en particular sobre los cristianos y los musulmanes, a menudo responden en un imaginario y a un desconocimiento más o menos grande. El interés que la última carta apostólica del Papa, Benedicto XVI, nos permite percibir mejor los contornos de esa realidad. Así pues, guardaremos dos imágenes, entre tantas que hacen la actualidad del momento. En primer lugar, la que concierne el encuentro ecuménico en la búsqueda de la misericordia y de la unidad en el Santo Sepulcro, en Jerusalén, el día 25 de mayo del 2014, entre el patriarca Bartolomeos I y el Papa Francisco. Luego también, la imagen llena de paz entre el presidente palestino, Mahmoud Abbas, y el presidente israelí, Shimon Pérez, encuentro que fue favorecido por la invitación del Santo Padre en la presencia del patriarca Bartolomeos I. Intentamos ahora avanzar en el tema de esta tarde. Ya tenéis el sumario, el guión. Primera parte, las iglesias orientales actuales heredadas de la iglesia de Antioquilla y sus ramos. Segunda parte, ramas. Los cristianos en un oriente llamado complicado. El hombre oriental y la vida de las iglesias orientales. Las iglesias orientales en la actualidad de Dios como cuarta parte. La presencia de los cristianos en los primeros siglos de la cristiandad. La primera mención del cristianismo en Medio Oriente se produce en el Nuevo Testamento, cuando San Pablo se refiere a su viaje a Arabia después de su conversión. La presencia de los cristianos en Medio Oriente vivió una crisis, con número de cristianos siempre más bajo, de catorce siglos, durante los cuales las iglesias se dividieron y se combatieron, de toda, casi de toda la vida. El estallido del Imperio Otomano y los acuerdos de Sykes-Picot dieron los últimos golpes a estas comunidades cristianas. La historia reciente, la creación del Estado de Israel en 1948, y así como las guerras sucesivas, acabaron esta catástrofe lenta. De Oriente nos viene la eclesiología de comunión, según lo que nos dice el Concilio Vaticano II. Una eclesiología de comunión que nos dice algo de la plenitud entre las iglesias orientales y la iglesia latina. Estas son arraigadas en países árabes y varias. Al día siguiente de Pantecostés, los cristianos se dispersaron en el Imperio Romano y alrededor del Mediterráneo. Es en Antioquía que los discípulos del Cristo recibieron el nombre de cristianos. Rápidamente, la iglesia se constituyó en patriarcados, Antioquía, Alejandría, Roma, Jerusalén y más tarde, Constantinopla. Son, pues, iglesias apostólicas y patriarcales. La comunión entre ellas va pronto a desmonosarse alrededor de varios concilios. Las iglesias orientales actuales son herederas de la iglesia de Antioquía. Y sus cinco ramas. La inmensa mayoría de las iglesias han sido fundadas. Allí lo he dicho por Antioquía. En el Concilio de León, en 1274, que invitó a grupos de cristianos del Oriente a unirse a la iglesia católica, conservando al mismo tiempo su propia espiritualidad, su propia liturgia y a su forma de vida propia o tradición. Se llamarán iglesias orientales. Como iglesias orientales, tenemos los coptos, coptos ortodoxos. Aquí está el nuevo papa coptos ortodoxo, Tahuadros. Monje del Valle Santo de Kosjaya, del Valle Santo de la Kadisha. Armeños católicos. Armeños ortodoxos. ¿Sabéis lo que es esta especie de capucha? Es el monte Garisim, el monte sagrado para ellos, que tienen ahí. Los etiopes. Los coptos católicos. Los griegos, greco ortodoxos. Belén. 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 El patriarca de los griegos católicos de Damasco. Belén. Seriacos ortodoxos. Seriacos ortodoxos. belguitas. Belquita. Belquitas. Caldeos católicos. Son todas y son todos para nosotros nuestros hermanos de las iglesias antioqueñas, las que llamamos ahora nosotros las iglesias cristianas orientales. La tradición asirocaldea, la tradición armenia, la tradición de Jerusalén, la tradición maronita, desarrolló su propio estilo de vida cristiana, creando otra iglesia siriaca, la tradición bizantina. Las iglesias de Antioquía, asirocaldea y maronita, emplean el siriaco, es decir, casi el arameo del tiempo de Jesús. El título de patriarca de Antioquía corresponde tradicionalmente al obispo de la ciudad de Antioquía, en la actual Turquía, una de las diócesis más antiguas del mundo. Así tenemos el patriarca de Antioquía y de todo el oriente, cabeza de la iglesia ortodoxa siria. El patriarca de Antioquía y de todo el oriente, jefe de la iglesia ortodoxa de Antioquía. El patriarca de Antioquía y de todo el oriente de los sirios, jefe de la iglesia católica siria. El patriarca de Antioquía y de todo el oriente de los maronitas, jefe de la iglesia maronita. El patriarca de Antioquía y de todo el oriente de Alejandría y de Jerusalén de los melquitas, jefe de la iglesia greco-católica melquita. Los cristianos en los países árabes son aquellas personas de confesión cristiana y de habla y o cultura árabe. Los cristianos son culturalmente, lingüísticamente y étnicamente árabes y seguidores de la fe cristiana. Ya tenían presencia en el mundo árabe ante el surgimiento del islam y su expansión por Asia y África en el siglo VII. Al igual que los musulmanes árabes, los árabes cristianos se refrenen a Dios como Alá, ya que está en la palabra árabe para Dios. El uso del término árabe ala en las iglesias cristianas es anterior al islam. Entonces, a veces tenemos que cambiar en Medio Oriente de palabras, de términos para hablar. El Papa Juan Pablo II, cuando llegó en, no sé si en Israel o Terra Santa, había dicho Al salamicum salam. Y, bueno, el Señor esté con vosotros. Pero, esta expresión era una expresión cristiana antes de ser una expresión musulmana. Los musulmanes se la han apropiado. Y entonces han dicho que ustedes, y usted, señor Papa, no tiene usted que decir esa expresión. Pero esa expresión era la expresión de Pablo. Al salamicum al salam. Entonces, a veces tenemos que cambiar. Los musulmanes en el Corán, por ejemplo, no llaman a Jesús como Yahshua, porque los cristianos hablan de Jesús como Yahshua al-Masiyah, sino que ellos lo llaman Aisa. Y, los cristianos, por ejemplo, los musulmanes, por ejemplo, dicen, cuando encuentran a uno, a otros, lo que he dicho de esa expresión, el Señor esté con vosotros, ala, pero dicen, bueno, salam, al salam, salam. Y los cristianos no, dicen, marjaba, o bonjour, bonjour, como en francés, bonjour. Para que haya una distinción. Porque había unos años en Indonesia, los cristianos habían, bueno, habían hablado con este término de alá. Y había una gran manifestación y varias cosas y iglesias quemadas, porque habían usado el término de alá. Así que, si son lingüísticamente y culturalmente de la misma lengua, a veces no pueden emplear las cosas y también en las cosas cotidianas. Por ejemplo, cuando un chico quiere ligar, quiere salir con una chica, entonces le dice el apellido, y le dice el nombre, su nombre. Pero a veces, bueno, es igual, en árabe para un musulmán que para un cristiano. Y, bueno, y la chica tiene que dejar el chico hablar un poco más, un poco más, para saber de dónde va y de dónde viene, sobre todo. Así que, cuando una se da cuenta que es un musulmán, las más veces corta y no va más allá. Así que, si hay cosas muy parecidas y una misma lengua, hay también unas distinciones en el cotidiano y, sobre todo, en la forma de hablar. Pero, durante una liturgia normal, se expresa también en la liturgia cristiana el término de alá. Así, cuando uno está metido en una liturgia, si oye el término de alá, podría pensar, pero son musulmanes, no, no, que va, que son cristianos, porque es la lengua de todos. Y antes ya de 622, el inicio del islam, se usaba ya en las tribus preislámicas el árabe. Y poco a poco, con el Corán, bueno, se ha pasado en todas las tribus, en todos los países, y en esta zona geográfica ahora se habla el árabe. Así. Así, un gran número de árabes cristianos se encuentran en la zona de Oriente Medio, en particular, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria, territorios palestinos y los emigrantes de las comunidades árabes cristianas constituyen ya una parte importante de la diáspora de Oriente Medio. Y poco a poco, este número de cristianos en esta zona, sabemos todos que está disminuyendo, bueno, mucho y mucho y mucho. Por ejemplo, doy un ejemplo, por Siria. Población, 22 millones de habitantes en 2012, son cifras de 2012. Más o menos 8% de la población en Siria era cristiana. Dos millones de cristianos de distintos ritos. Y desde 2012, dos millones de alojamientos destruidos. Nueve millones y pico de personas. La mitad son niños. Casi 8 millones de desplazados en el interior de Siria. Casi 4 millones de desplazados en el interior de Siria. La mitad de la población siria ha huido. Así que, esas personas que son nuestros hermanos, se han ido ya por distintos problemas. Comunidad de lengua, comunidad de destino, como los musulmanes, como todos los que hablan árabe. Y todos los que sufren también, y no solamente cristianos, pero en Irak y en Siria, también los shaitas. Los cristianos de Oriente, a esto conviene añadir el impulso que supieron dar al establecimiento y la multiplicación de las bibliotecas. Por ejemplo, la gran biblioteca bíblica de Charfet, en, ¿cómo se llama? En Líbano, en donde tenemos los manuscritos, los más antiguos de la cristiandad. En arameo, en siriaco, en Charfet. Y también todo lo que ha hecho en Beirut o en Egipto. A lo largo de épocas de historia, los cristianos árabes han coexistido muy pacificamente con sus compañeros no cristianos de habla árabe, principalmente los musulmanes y judíos. Gozan de ciertos derechos por la ley islámica, para practicar su religión sin interferencias o percusiones, persecuciones, que fue, sin embargo, estricta, condicionado al pago de una cantidad. ¿Son posibles los encuentros con los musulmanes? Sí, se hacen todos los días, en el cotidiano. Se hacen por la calle, se hacen cuando hay la muerte de alguien, se hacen en un hospital, se hacen también en los dispensarios, todos, todos los días. Segunda parte, los cristianos en Oriente y Amado Complicado. La cuestión de las minorías en Oriente Medio parece que los occidentales no acaban de comprender. En cada país, en cada momento, la historia y en cada situación corresponde un régimen que dispensa derechos o que los limita. Sobre esta cuestión, la Iglesia está en Oriente muy comprometida al día para hacer respetar el derecho de la ciudadanía, a la libertad religiosa, al acceso de los lugares de culto y a los lugares santos, a la cultura, a la educación, a los derechos humanos. Y la Iglesia Católica hace muchas, muchas cosas para la promoción de la mujer, para la educación a los niños, para los derechos humanos, para la ciudadanía. La Iglesia Católica tiene un papel importantísimo. He visitado este verano en Egipto un dispensario de hija de la caridad en Alejandría y trabajaba por 90 y pico porcientos de musulmanes, no de cristianos, sino de musulmanes. ¿Y por qué? Porque son testigos y testimonios, son puentes entre religiones. ¿Por qué? Porque son todos seres humanos y son todos árabes. Así que para un palestino, por ejemplo, cristiano, que sea palestino, cristiano o palestino o musulmán, bueno, le pasa la misma cosa. Y en Siria, ahora, por ejemplo, cuando bajan la bomba, o cuando hemos visto los que degollan a personas, como dice el Papa Tawadros de los coptos ortodoxos, y el Papa también Francisco lo ha dicho, no preguntan de qué nacionalidad o de qué religión tú eres. Pero es cierto que cuando en el Bil o Mosul entraron los de Daesh, el último que se había marchado, y a un minuto, casi un minuto, antes de que llegue a esa gente, bueno, era el cura. Y la primera pregunta que han, bueno, la primera cosa que han preguntado cuando han entrado en la ciudad, es decir, ¿dónde está el cura? Y el cura se había ya, hace un minuto, se había ido. Así que si somos distintos, si somos parecidos, somos distintos. Pero es una cosa que los cristianos de Oriente tienen que vivir y que sufrir y que pedir y que entrar en la batalla para esos derechos. Ninguna persona en Oriente está como aquí en Europa, fuera del contexto. ¿Quieres? Bueno, sí, mis padres me han bautizado. Ah, ya, ya, ya. Sí, soy cristiano, pero no voy a misa. Oh, sí, tal, pero... No, no. En Oriente, tú eres judío, musulmán, cristiano, ya está. Tú eres en... te encuentras en una comunidad de destino. Lo que piden los obispos es que su pertenencia a la región no esté marcado en el DNI, en la documentación. Pero tú eres de una comunidad y el peso de la comunidad es muy importante en Oriente. La unma para los musulmanes, pero en la comunidad. Pero lo que es importante es definirse para vivir con los demás, como cristiano, como musulmán. Y se acogen y se visitan para las fiestas importantes. Porque nosotros, bueno, mezclamos un poco todo y decimos, bueno, son todos iguales. Pero no. Los cristianos de Oriente tienen una vocación particular. La de ser testigos de Cristo en el corazón del Islam. Hay un lazo, lo he dicho, providencial, muy estrecho entre los cristianos y el Islam. El cristianismo oriental, nos dice Monseñor Delby, plenamente realizará su razón para hacer que si se da cuenta de su deber misionero, los cristianos de Oriente tienen una iglesia, en la iglesia un papel misionero, el de dar testimonio al Cristo frente al Islam. Cristianos y musulmanes en Oriente compartan la misma lengua, la misma cultura, los mismos problemas. El padre Elías, un franciscano de Alepo, dice, Dejaré a Alepo sólo cuando el último musulmán se irá. No hablo de estos extremistas quienes atorrealizan a nuestras poblaciones, pero numerosos musulmanes y musulmanas con las que trabajamos cada día. La existencia de los musulmanes es una gracia, persigue el mensaje de Cristo, es aceptar el otro, si no somos capaces de hacerlo, el diario entonces, para qué decirnos a cristianos o creyentes. Las antiguas formas en Irak, en Siria, para decir solamente estos países, de convivencia parecen muertas. Las nuevas formas no son bastante claras. Asistimos a fenómenos contradictorios, traición de amistades viejas y tentativas para crear otras nuevas. Rechazo del otro, búsqueda del otro. Al lado del corazón que traicionó, está en el corazón y el ánimo de los que han amado. Estos gestos de tantos anónimos, presentes por todas las partes. Por ejemplo, en Irak, un musulmán, un médico, ha salvado la vida de cristianos cuando han venido. Los grandes retos de los cristianos de Oriente Medio. Conversión al Islam. En Egipto se estima que unas 15.000 jóvenes cristianas se convierten en musulmanas, por motivos relacionados con el matrimonio. Mentalidad de gueto. Formación de los cristianos en la lectura y en la vivencia de la palabra de Dios. Porque en Oriente no se lee mucho. No porque la gente no sabe leer, pero es una cultura de la palabra. Entonces, se lee un poco. Por ejemplo, cuando se lee la Biblia, se lee sobre todo el Nuevo Testamento. Y quitan o dejan todos los textos que hablan de Israel. Porque para ellos, Israel es el Israel de hoy. Cuando ven Israel, lo quitan. Formación de los cristianos al perdón, a la reconciliación y a la apertura a los demás. Formación de los cristianos al considerar su presencia como una vocación y no como un destino. Reto también en cuanto a la inmigración que ha debilitado mucho la vida cristiana. Hacer que los cristianos más conscientes del significado de su presencia y de la necesidad de participar en la vida pública de estos países. Tentaciones, problemas y fuerzas de las iglesias cristianas de ahí. Salir de la ignorancia recíproca, la idealización. Salir del aislamiento, no ver solamente el aspecto financiero. Cuando aborda un europeo. Porque se comparan con nosotros, siempre. Porque somos fuertes, somos potentes, tenemos dinero. Todo más vale Europa y Canadá y Estados Unidos que nosotros. Porque nosotros somos árabes. Y como los árabes, la mayoría de los musulmanes tienen el sentido de ser disminuidos. Porque no han participado a las técnicas industriales. Ni a la búsqueda y al movimiento de los planetas. Ni han participado. Entonces, se sienten como personas disminuidas y más bajas. Entonces, cuando ven a un europeo y cuando ven a un de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos o cada tal, ven no solamente el dinero, sino las oportunidades. Y una persona sabia, culta, bueno, que tiene mucho interés. Y a veces, cuando vienen aquí, se dan cuenta que un poco de todo lo contrario. Búsqueda de comunión y unidad con las fuentes de testimonio. Diálogo de la caridad. Un comunismo del sufrimiento. Un comunismo de la sangre. Porque si son todas unidas por el Cristo, en cuanto al Cristo, son todas distintas. Y muy, a veces, muy lejanas unas de las otras. Pero, se nota que cuando estamos, si hablo de las iglesias orientales católicas, a veces estamos en el mismo coro, sacerdotes, y somos todos distintos, pero muy parecidos en la fe. Y en el lazo, en la cercanía con Roma. Un siriaco católico, un caldeo, un maronita, un latino, como nosotros, somos varios. Pero también, en la asamblea, hay ortodoxos. Hay ortodoxos. Y, a veces, después de diez años, de quince años, de veinte años, no nos damos cuenta de que este era ortodoxo. Y, a veces, hacen el cuaresma con nosotros, latinos, y cuando hemos terminado, empiezan el ortodoxo. ¿Acuerdos teológicos? Bueno, muy bien. Pero, un día, el patriarca greco-ortodoxo de Damasco, nos dijo, vosotros, en Europa, decís, bueno, una misa de la unidad. Una semana para la unidad de las iglesias. Pero, cuando vosotros habláis una semana de la unidad de las iglesias, nosotros lo vivimos todos los días de nuestra vida. Porque saben compartir, saben recibir, saben acoger al otro, y saben participar en cuanto a la posibilidad que da el espíritu de Oriente Medio. Es decir, la hospitalidad eucarística. Normalmente, no. No tendríamos que participar ellos, ortodoxos, sobre todo en este sentido. Ortodoxos con nosotros. Pero lo hacen, comungan. Y, como nada está escrito en la frente, es que uno viene con las manos abiertas y damos la comunión. Y así, veis, hay todas cosas distintas y todas cosas que se parecen. Creo que lo que es el más importante para el hombre oriental es la sensibilidad, la afectividad, la emotividad. Las expresiones por el tacto y por la palabra que felicitan o rinden gracias al nombre de Dios, todo el día, con Dios. Que Dios te favorece, que Dios te perdone, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios, que Dios, todo el día. Y siempre, también, el hombre oriental está entre el real y la verdad. En lo que se dice y lo que se habla y lo que se habla y lo que no se habla. El hombre oriental está impregnado por dimensiones espaciotemporales y a veces con una relación al tiempo, al sagrado y al misterio, al silencio y al destino mucho más impregnante, empapado en su cultura que nosotros. Sobre todo el tiempo. Cuando dice, bueno, mañana, puede ser mañana. Pero puede ser también mañana, un día. Porque su manera de pensar, su relación a Dios, su relación al destino, su relación a lo inmediato puede cambiar muchísimo con nosotros. Porque somos más cuadrados, somos más de la cabeza. Ellos, relación más con el corazón, con lo afectivo, con la emotividad, con el tacto, no solamente con el coco. También, otra cosa es la hospitalidad. Quizás que hemos perdido. Que sea lo que sea y quien sea, quien sea, musulmán, bueno, o cristiano, el que acoge, acoge. Y si no tiene nada o casi nada, va a vaciar la nevera para ser un hombre de hospitalidad. Valores comunitarios. Lazos de la sangre en la misma manera de actuar y de pensar. Musulmán, rusos o judíos. Promoción difícil de la mujer. Venganza de la sangre. Crímenes de honor. Autonomía precaria de los jóvenes hogares. Peso de la familia. La libertad de orientación profesional o religiosa. Todo eso, para ellos, que sean musulmanes o cristianos, lo tienen muy parecidos. Muy parecidos. Y ahora mismo, no le voy a decir un ejemplo que ha pasado en la ley, cerca de la zona de los rusos, porque una chica quería casarse con un chico musulmán. Pero, bueno, a esto hace dos años, ¿sí? Han cortado lo que tenían que cortar de sus atributos, le han puesto desnudo en la plaza del pueblo y lo han dejado atado así, con todo en la boca. Porque unos no se pueden. Así que, podemos pensar que es algo de ayer, sino que son cosas de hoy que pasan. Y saben también rezar, lo he dicho, con la emotividad, con la afectividad, con los ojos, con el corazón y en cuanto a la belleza. A la belleza. Así que, las iglesias orientales tienen ahora santas, palestinas, árabes, las primeras, fundadoras. Fundadoras por haber visto en este país y a los demás lugares, sentido, movimiento para la liberación de la mujer. Y no solamente de la mujer, sino de todos. Iglesias de Palestina, que tienen ahora dos patriarcas palestinos. El primero fue Monseñor Michel Sabah, ahora es el patriarca Fuatual, que su familia era beduina de Jordania y más allá de origen palestina. Iglesias que son esposas de luz y de belleza y que saben mantenerse como iglesias orientales por todo de la belleza, de los ritos, de los sacramentos, del ícono, del arte que tienen. Y saben evoluar. Por ejemplo, tenemos aquí el arte copto, moderno, que es una forma de pintar. Pero a partir de las raíces del Egipto antiguo. ¿Veis? ¿Veis? Moisés. ¿Veis? Moisés. Moisés. Todo es copto. La historia de Moisés. 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 Y, recientemente, el año pasado, con los mártires, los mártires de Egipto, de Goiados. Moisés. Y también hay esto, que de otra forma es copto también, pero de otra forma. ¿Veis? De otro modelo. Es que la producción artística de las iglesias es producción viva para iglesias vivas. Tenemos la misma cosa en el arte armenio. ¿Veis? Que es arte cristiano armenio. Lo que he dicho del rezo, a veces musulmanes y cristianos también rezan con cosas muy parecidas. Nosotros con rosario. Aquí, esto es musulmán y esto ortodoxo. A veces se ve por la calle cristianos que rezan con esto. Y esto es como un rosario de 99 palabras de Dios, nombres de Dios, y el último, el 100, el 100, es el nombre que no está ya revelado y lo sabremos en el cielo. Bueno, así se parece. Cada uno en sus costumbres rezan de la misma manera. Iglesias distintas y parecidas. Todas las iglesias orientales, el sacerdote que reza o el obispo, siempre tiene una cruz. Esa es una cruz copta. Y nos bendice nunca con la mano, sino con la cruz. Y se pone, como los milquitas, una cruz. Así que cuando se nota, se ve una cruz en el pecho de un sacerdote, es sacerdote. Cuando tiene algo más redondo, una medalla, es obispo. Nosotros, por el contrario, cuando se nota la cruz, es obispo. Pero él de Antioquía lo hace igual. Así. Cosas distintas y muy parecidas entre mezquitas y bizantinos. Y gricos ortodoxos, los del patriarcado de Damasco o de los coptos. Así, por ejemplo, tenéis unas estolas que son ortodoxas y melquitas. Muy parecidas. Porque la liturgia en Oriente es una liturgia ya para el cielo. Que estamos ya en el cielo. Con distintas cosas. Con distintas entradas. La maronita es muy distinta de la melquita. Pero la melquita, muy cerca, muy parecida a la greca bizantina, greca ortodoxa. Que sea rusa o que sea griega. Se celebra también en la iglesia maronita, como en la iglesia melquitas o bizantinas. Con estas, bueno, telas, estos tejidos, damacenos. De misma forma. La. Veo la hora. Intento ir rápido. La liturgia maronita, por ejemplo. Es más una, en comparación con la liturgia melquita, más centrada en los iconos, más centrada en el Espíritu Santo. La liturgia maronita es como el traje del hábito del monje. Es más metida, más parecida a, más como a la roca, al valle del Kadisha, a las cuevas. En donde se escondían. Hace como una comunión con esa roca, con esa tierra. Y la liturgia maronita, en comparación con la melquita, por ejemplo, es una liturgia monástica. Y así que todos los sacerdotes, incluso los que están en parroquia, dicen toda la misma liturgia. Y es una liturgia más de dolor, más de pasión. Los coros bizantinos, los coros melquitas, son más para la elevación, para ir a Dios, para mirar al cielo. Que la liturgia maronita es más de ese dolor, de esa pasión, algo más interior. Se usa instrumentos, nae, kanun, instrumentos orientales, de todos los sitios. Pero se usan también violín, violoncela, bueno, varias cosas. La liturgia maronita es más para el cielo. ¡Suscríbete al canal! En esa liturgia, que sea Melquita, que sea Bizantina, que sea Maronita, que sea Copta, se usa muchísimo el encienso para decir el misterio, para que cada uno pueda entrar en el misterio de Dios. Se personiza el altar. Se dice adiós al altar cuando se termina la liturgia maronita. Adiós, altar. Se busca el sentido, la presencia de Dios en todo lo que se puede pensar, se puede crear, se puede justificar en el plan de la belleza. Que sean como los santos, por el medio de los santos, porque creen muchísimos a los santos y todo lo que hacen en la liturgia es para conducir a la persona a Dios. Y nosotros creo que lo que hemos hecho durante, bueno, varios años, es decir, vamos a cambiar y a dejar un poco lo todo, porque a la gente no le gusta este misterio. Este misterio los cristianos orientales lo han guardado como una fuerza, como para decir algo de Dios, para decir algo a Dios. Con querido, casado o soltero, en casi todas las iglesias, con esa presencia a Dios, a todo lo que se hace, que sea en coro, que sea individualmente o que sea, bueno, en plan más comunitario. Así que tenemos que ayudar a esas iglesias orientales, porque son vivas, porque son bonitas, porque tenemos esta herencia, esta deuda, quizás, de haber tenido la fe de ellos. Y los que vamos a recibir ahora son nuestros hermanos. Y en nuestras parroquias creo que teníamos que acudir a esa gente, a esos hermanos, con la misma afectividad, la misma emotividad, la misma cercanía a Dios que ellos tienen y que saben y que sabrán darnos. Amén. 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 seriaco ortodoxo pero devolvemos nuestras vidas en las manos de Dios otra vez nuestras rodillas están a tierra pero Dios jamás nos abandonó no le hará esta vez debemos creer no tenemos otra elección debemos creer no tenemos nosotros cristianos orientales otra elección y así lo viven todos los días que sean en los países en donde están las bombas o países en donde hay más persecución o más dificultades pero son iglesias vivas pues muchas gracias como supongo que la conferencia pues habrá el sugerido preguntas aclaraciones ahora pues damos un cuarto de hora de preguntas que le pueden dirigir al padre patricio el micrófono por favor un momento un momento y le acercan al micrófono por aquí que ha hablado que hasta a veces hasta 15.000 o más chicas se convierten al islam para casarse o les esfuerzan a convertirse etcétera yo quería preguntar si sabe de algún caso al contrario de musulmanes chicos o chicas hombres o mujeres que se convierten en cristianos o judíos que se convierten en cristianos o cristianos que se convierten en judíos si conoce algún caso no lo quiere si yo he conocido un caso no voy a decir en donde pero es un en un campo de cristianos en Líbano y este señor era musulmán y médico de una universidad de Europa de la Oriental e iba ahí para ayudar solamente y con cercanía a los pobres y a las hermanitas de Nazaret se convirtió no a Dios primero a los pobres y a primero a los pobres y los pobres de este campo palestino le ha conducido a Dios así que ha dejado el campo palestino y se convirtió pero no se puede convertirse en tierra de Islam o con mucha dificultad o con mucha bueno entre comillas secretos se tiene que marcharse así que está ahora desde hace dos años en París no solamente se ha convertido al pobre pero se ha convertido a Cristo y no solamente como médico se ha convertido a Cristo pero se está preparando para ser sacerdote para misiones extranjeras es decir para India Vietnam o China porque si se queda aquí con todos los musulmanes que tenemos o los de Magreb o de Medio Oriente mala uva pero hay unos tantos por ejemplo le aconsejo el libro de José Fadel el precio a pagar que es un ejemplo más destacado más famoso de un señor que es de la familia de Mohamma el descendente de Mohamma que se ha convertido y se ha convertido él no por los pobres no por por esa sensación de gustillo al pan del cielo que quería bueno gustar comer tomar y se ha convertido él su esposa y sus niños y ahora viven con alegría y con miedo en Francia pero hay solamente por ilustrar hay al menos una persona en Valencia musulmana que está en proceso de conversión pero naturalmente no voy a decir nada más al menos una que la conozco yo porque puede ser la muerte yo he recibido cuando era párroco en Francia en mi parroquia un pastor maroquí pero bueno que hemos recibido unos mensajes no solamente nosotros sino sobre todo él porque bueno hablaba de Dios y como su conversión y tal y como él es un poco como los pastores evangelistas van por los edificios y las afueras y la gente y los mercados y tal y habla de Dios y de Cristo así que bueno es un poco demasiado para ellos los musulmanes pero no hay que pensar en el Medio Oriente una cultura de enfrentamiento de guerra entre cristianos y musulmanes porque no son no son todos tontos y bárbaros como nosotros no somos todos bonitos inteligentes y santos los que estamos aquí ¿eh? es verdad ¿eh? no hay una convivencia ¿eh? una vida algo compartido y a veces de buena calidad ¿eh? de buena calidad de muy buena calidad no he tenido el tiempo para para poner música distinta copta maronita melquita para darles esa oportunidad de conocer distintas formas de cantar o de ser pero es muy rico es muy rico y cuando estamos allí bueno creo que aprendemos también cosas bonitas por ejemplo en Francia aquí en España no se hace cuando un niño se acerca del altar en Francia se pone una se hace una señal de la cruz te bendigo en el nombre de Dios bueno en Oriente Medio no se hace en España lo he visto pero se pone el copón o el Santísimo ¿eh? el Santísimo para la disposición en la cabeza aquí de la persona que sea un niño un adulto una monja un sacerdote tal se pone aquí me he ido un día a una misa y delante del altar había unas botellas de agua bueno digo pero eso son ultramarillos ahora que no se han puesto unas botellitas de agua no porque se hace para el la epifanía del Señor el bautizo del Señor pero también para el día de Lázaro ¿sabéis? este evangelio en donde se dice que Lázaro pedía ponerme un poco de agua entonces entonces para los enfermos que pueden venir que pueden participar a la mesa ¿eh? y bueno se bendice un poco de agua en este domingo de Lázaro ¿eh? para entregar ese agua de Lázaro otra vez he visto un cajón en la sacristía en la sacristía decía bueno que es este cajón bueno fastidiado estropeado y que bueno y ya pasa una semana diez días tal y de repente he visto el día de Ramos este cajón buen puesto lo tengo aquí en una foto con un tejido y digo pero ¿qué es eso? y gente con flores entonces la gente ponía flores en este cajón y he visto que al inicio de la misa el cura ponía a Jesús así con la cruz en este cajón ¿y qué es este cajón? el ataúd entonces se sale con el ataúd y se hace tres vueltas así ¿eh? como en la cava en Arabia Saudita así y se entra lo dejamos delante del altar y al final de la misa porque se hace con un papel que se bueno que ponemos de pesebre de bedenes así ¿eh? como un le voy a indicar porque está está ¿dónde está esto? no eso no ahí ¿dónde están? aquí porque esto es 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 aquí 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 y aquí y aquí bueno la cruz para Ramos después para Jueves Santo delante del el altar la tumba la cueva de Cristo ¿eh? con el cajón ese el ataúd las flores en el ataúd ¿eh? recogen a Cristo salen con Cristo los sacerdotes tienen un alba alba negras un yebe salen con Cristo dan el paseíto con Cristo vuelven con Cristo lo ponen en en el en la cueva en la tumba en el sepulcro así cierran esperan los tres días de resurrección con unas velas y que se nota que está está aquí Jesús rezan aquí todos en rodillas ¿eh? con la negra la tumba está cerrada en la cueva el sepulcro nada pasa se nota que ha pasado algo porque hay la luz resucitó ¿eh? Cristo está abierto que ya no hay nadie porque resucitó y así son cosas simbólicas que hacen y que nosotros no hacemos así que la cosa que he visto en este cajón que yo pensaba que era un destropeado no, era el ataúd de Cristo ¿eh? y eso se hace y con incenso y luz y bueno y cosas parecidas estas telas estos tejidos tal entonces tienen algo un poco un poco que hemos perdido nosotros pero creo que es para un niño por ejemplo para un niño bueno es muy significativo eso se nota que hay y no hay y que es la resurrección ¿más preguntas? yo voy a hacer una pregunta Patricio sí déjame ¿cómo en este momento no solamente es la persecución que ha habido en Siria por parte del Daesh sino también y en Irak anteriormente por las bombas y los atentados contra las iglesias el hecho es que la población cristiana iraquí se ha visto al menos fuera del Kurdistán se ha visto es decir lo que es el Irak clásico se ha visto reducida a solamente 200.000 personas una cosa así cuando eran algún que otro millón de personas entonces ¿cómo viven ellos los que quedan allí? ¿cómo viven esta situación de repente ir desapareciendo todos los miembros de su comunidad o buena parte de ellos y quedarse como si fueran un resto de Israel? ¿cómo lo viven? lo viven con miedo ahora y desde antes pero desde sobre todo los acontecimientos en la catedral de Bagdad no hay ninguna celebración sobre todo el domingo y las fiestas solemnes sin el ejército o la policía delante de nuestras iglesias y por ejemplo no se puede salir de una casa sin decir me voy y cuando he llegado a mi término a mi a donde a mi destino sí tengo que llamar para decir ya he llegado porque en Medio Oriente nunca se sabe cuando voy a misa si volveré porque porque un atentado tal recuerdo un día en el Sarafí en Beirut cinco minutos diez minutos antes de la salida de las de cerca de nuestras casas provinciales de Hija la Caridad y Paules que hay un montón que es un barrio cristiano que hay un montonazo de de colegios ahí y diez minutos antes de la salida los alumnos porque querían matar al general adjunto de los servicios secretos libaneses y han puesto una bomba y con tal fuerza que han encontrado coches a la quinta planta y había muertos con diez minutos hubiera podido ser algo tremendísimo y todo el mundo tiene miedo pero con la fe y la esperanza todo el mundo vive y sale porque no hay otra manera de de ser no podemos aguantar de otra forma porque es así y como es la vocación cristiana de cada uno como yo yo tenía que irme a decir misa yo me iba y yo veía esa bandera negra y esa bandera verde sobre todo la negra y bueno con los morteros y tal yo sabía que cada vez que había un bueno un tirón de un mortero o metralletas que eran personas que estaban por el suelo porque muertas caídas y bueno es algo tan interior ese miedo pero esa fuerza que tenemos que que vivir como como tenemos que vivir porque la gente cuando va eso porque se van porque se van se van porque esto la madre y sus dos hijos y porque que tal las cruces de los edificios y que no ha más remedio pero como tienen una 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 fuerza interior bastante grande busco una 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 foto que no encuentro no sé quién está por ahí quizás aquí bueno da igual pero la fuerza es la fe están están tanto en el corazón que por ejemplo en Irak que no tienen nada en el en el barrio de Erbil de Encagua que tienen una tienda y han puesto en una tienda que es la tienda de Navidad en Jesucristo y esa es la tienda hace frío hay nieve hay fango hay lluvia hay miedo hay bombas y están debajo de la tienda pero están y he participado en una misa en Turquía en Estambul de los caldeos he he preguntado al Monseñor Yacán François Yacán y estos que son todos estos hieraquíes y refugianos y lo que veis de todos estos es que lo que llevan es lo que tenían cuando se ha ido del país he visto de un lado las mujeres y de otro lado los hombres bueno mayores y jóvenes y yo veía los refugiados ya bueno un poco en el Líbano un poco tal pero tantos en la catedral y tantos metidos y tantos ahí pero con la mirada la mirada cerrada cantaban con fuerza y energía porque se canta mucho en Oriente pero los ojos cerrados tristes no había nada que pasaba y he dado dos veces la comunión una vez a las mujeres un día y otra vez a los hombres otro día y mirando los ojos de la gente todos muertos sin esperanza muertos y los que ayudan ahí mucho son los salesianos en Estambul pero he visto a menes por la calle tres años así de pequeñinos en tocar tambor riflauta y tal porque no tienen otra cosa pero si hay una esperanza que se nota ya está y lo mejor que podemos hacer para los demás porque no podemos acudir a los refugiados aquí cristianos sin ayudar a los que están ahí porque no tienen dinero o no pueden salir y están debajo de las bombas y están aguantando porque no más remedio aguantando en Alepo pienso en Alepo por ejemplo o con en los campos de refugiados en Turquía Jordania en Líbano si no ayudamos a los cristianos de ahí de ahí se agotará el cristianismo porque con persecución con guerra con asuntos económicos difíciles con campos de refugiados si no ayudamos van a perder este sentido común un sirio de la que está aquí en Valencia me dijo un día creo padre que Dios nos ha abandonado y me lo ha dicho con los ojos llenos de mojados de lágrimas Dios nos ha abandonado yo le he dicho bueno mira yo creo que Dios no ha abandonado a nadie está Dios en la cruz crucificado y está con todos los que están viviendo el sufrimiento el dolor las lágrimas si pero los cristianos el papa había dicho los obispos si el papa está en Roma y los obispos están donde pueden pero los cristianos yo pensaba que en Europa todo el mundo era cristiano y dispuestos para ayudarnos si si como uno que vino y que ha visto que en su zona en el medio oriente no había no había visto ya una persona con velo y la primera persona con velo una musulmana que ha visto es de Europa entonces como llegó el día de nieve y que ha visto tantas cosas y que pensaba que todo el mundo de Europa era cristiano se ha marchado y no se ha se ha marchado porque prefieren estar ahí con vocación cristiana y para construir el país y para estar que huirse pero en el momento quizás que no pueden hacer otra cosa pero nosotros podemos ayudar aquí y allá porque no podemos pensar celebrar la natividad del señor navidad y Belén Belén camana de Belén y ¿saben lo que pasa en Belén? detrás de la pared del muro Belén los torrones y anda los neules y mantecados y polvorones y tac 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 ¿eh? ¿y cómo nos vamos a acudir quizás un cristiano de oriente el día de noche buena o el día de noche vieja en casa o estarán solos perdidos solos en Valencia en Barcelona y tal o en París o ¿eh? entonces yo creo que para acudir tenemos que aprender de ellos tenemos que saber un poco más de ellos y tenemos que ser esa iglesia de occidente que a recibir el mensaje el evangelio no de nosotros sino de ellos y así tenemos una deuda creo no tanto moral sino de amistad y de fraternidad con ellos y creo que esa es lo más rico que podemos compartir y que ellos pueden compartir con nosotros la belleza de una fe muy metida en la esperanza amén amén y amén bien pues gracias 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 padre Patricio por esta reflexión que naturalmente pues nos ayuda a ver con otros ojos cuando se nos habla de los refugiados de los perseguidos ¿eh? y estas cosas pues siempre es conveniente recordarlas de viva voz y de personas que la han conocido allí y que ven esa gran diferencia de de realidad de cristianos que todos invocamos indudablemente al mismo Dios gracias por la conferencia mañana la repartiremos ¿eh? no solamente lo que ha dicho sino el doble de lo que ha dicho el triple el triple es decir que son 30 folios eso sé que se lo puedo decir porque antes que la he visto impresa recordarles que mañana la conferencia es la espiritualidad de las comunidades cristianas en el contexto de las opciones políticas actuales será de Basil Boico que es el responsable de la comunidad católica ucraniana en Valencia muy bien pues buenas tardes y hasta mañana buenas tardes y gracias gracias